Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, gracias, gracias. Bienvenido siempre me siento porque cada vez que he venido acá hay una renovación en el set y ahora estamos en sillones. Pero más cómodo, habiendo estado cómodo antes, y esto es muy bonito, te agradezco mucho la oportunidad. Carlos, tú siempre estás un paso adelante en tus propios proyectos, la música es algo vital para ti. Sí, definitivamente. Hay gente que pasa por etapas, y a veces por etapas de desilusión, en un país donde la industria musical, por más que uno quiera que se desarrolle, siempre hay cosas, ¿no? Exacto. Pero tú apuestas sigues con tus proyectos, lo vemos además en tus lanzamientos, y este mes tienes cuatro conciertos. Sí, bueno, hay que buscar siempre algo que hacer, y si es productivo y tiene que ver con lo que has producido para que se exponga, creo que es absolutamente necesario. Estoy en esta etapa del mes de agosto, que voy a ofrecer cuatro conciertos con mi banda de mi proyecto solista, del álbum Girl of Revolution. Esta banda que se llama Black Revolution, que me acompaña en el escenario, y vamos a hacer esto que hemos denominado el Tour Honesto y Ciudadano. Nos vamos a subir a cuatro escenarios diferentes en la capital. ¿Qué te cuesta al público esta historia de cómo nació ese término Honesto y Ciudadano? Bueno, en la primera presentación que tuvimos en vivo, que fue el año pasado en el Domo Sart, cuando yo estaba presentando a la banda, dije, bueno, les vamos a ofrecer un poco de rock and roll honesto, y no sé por qué, dije, y Ciudadano. Bueno, la gente aplaudió y... No era muy premeditado. No, de verdad que no. Y cuando he terminado el show, mis compañeros de banda me dijeron, oye, qué chévere es una de esas, puede quedar como marca. Y lo empecé a usar, y mucha gente como que lo adoptó, y identifica el proyecto solista como rock and roll honesto y ciudadano. Pero, finalmente, las letras de las canciones tienen mucho contenido social, son letras que tienen que hablar de la realidad actual, en política, en sociedad... Y yo también, también, escucha a Honesto y Ciudadano y escucha a un rock sencillo, sin menospreciar la palabra, sencillo, directo, que va al corazón de la gente, sin tanta remuscamiento. Eso es un poco la idea, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, tú lo has dicho, estaba revisando algunas publicaciones que se han hecho en internet sobre el disco, y encontré una, mira, una del año pasado, donde la canción Black Revolution estaba en un top 5 que habían hecho de videos, y en la leyenda decía, ¿no? Juan Carlos Guerrero y su banda de Black Revolution apuesta por la simpleza, sencillez y los coros repetitivos para hacer un buen rock and roll. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Claro. Entonces, a eso le llamamos el rock and roll honesto, porque es un músico honesto, y ciudadano por todo este concepto que tiene la gente. Y este primer disco solista, ¿cuántos temas ya han salido? Uff, para empezar, que pueden encontrar en YouTube, de los 12, perdón, de los 13 temas, 12 temas tienen videoclip, que se han ido produciendo. El disco salió hace dos años. Y pegó mucho, Pokémon, tú lo sabes, tuvo una gran pegada, Love Revolution, ni qué decirlo, tiene más de 50.000 vistas en Facebook, Viva la Vida también es una canción que tiene mucha energía y que conectó, no solo con la gente que me seguía, sino conectó con la escena punk, que la empezó a adoptar, a publicitar, y bueno, las baladas que tiene el disco, como es lo que es, ha funcionado en tu vida. Y además, tú has emprendido un proceso que usualmente ya están haciendo todos los cantantes de todos los géneros. Ya no lanzan todo de un porrazo, ¿no? Exacto. Van lanzando cada dos meses un video, un single, otro video, un single, hasta completar un disco completo. Es verdad, yo empecé a producir este disco a mediados del 2015, pero mientras duraba la producción, cada tema que se iba haciendo, lo iba, como se llama, como se dice, iba singliándolo, haciéndolo singliando. De tal manera que cuando ha llegado a esta etapa de lanzamiento del disco... Ya habían cuantos. Ya estaban las 13 canciones y la gente conocía, o sea, la gente conocía las canciones. Alguien me hizo recordar que era como los 45 de antes. Exacto. Pero salió a los 45, o al tercer 45, ya salía el disco. Exacto. Pero es que lo que pasa es que hoy en día, con toda la demanda que hay de información, hay que tener también mucha suerte y hay que ser constante, permanente, estar ahí, diciéndole a la gente, tengo esto, escucha, escucha. Porque yo siento, me puedo equivocar, ¿no? Que debe haber poco tiempo, la gente debe tener poco tiempo, disponer de poco tiempo para escuchar de comienzo a fin un álbum que recién sale. Creo que no lo hacen tanto ahora. O sea, antes sí, antes uno se sentaba además en el lugar, en la sala de música, o en la casa, o en el dormitorio, no sé, donde había un tornamesa, ponías el disco y estabas sentado para escuchar solamente un disco. Pero ahora con la rapidez que... Sí, bueno, yo sé que tú tienes esa sana, digamos, costumbre. Y eso cuando se puede, ¿no? Cuando se puede. Cuando se puede. ¿Qué te parece si nos vamos rapidísimo a un corte para empezar a ver videos? Sí. Porque hay varios. Sí, hay, pero ahí vamos a ver y escuchar. Seleccionamos con Juan Carlos Guerrero. Continuamos aquí en los desayunos de Correo de Circo. Juan Carlos Guerrero, músico, compositor, productor, publicista, editor de videos, editor de videos, todo. Y no sé si tenemos algún video para empezar a ver y escuchar y comentar luego. ¿Qué cosas hay ahí? Pasen y nosotros... El día de hoy para ir a nosotros, ¿no? Y aquí hay un paroodle sacamento. Y aquí hay un paroodle sacanamento. ¡Pues tiempo temprano, siempre estoy atorado! Suido la tele y todo sigue parrado. Romodos, violaciones, corrupción, estresado. ¡Solo quiero bailar! Salgo a la calle, el tráfico es despiadado. Miles de millones ya están desgraciados. Mi santo no alcanza, no estarás a mi lado, solo quiero bailar Hay que des, hay que des Hay que des, hay que des Hay que des, solo quiero bailar Por la carretera voy viajando animado En cualquier momento puedo ser aceptado Voy metí a quedarse y me siento burlado Si no quiero bailar A ver, vamos a comentar, Juan Carlos, cómo se llama el tema El donde fue grabado, evidentemente, Hard Rock Café aquí Sí, fue una presentación que tuvimos el año pasado Exactamente, el 2 de agosto del año pasado O sea, y hoy, exactamente un año después, estamos regresando Hoy, hoy, hoy en la noche está Hard Rock Café El 2 de agosto, igual que lo que hemos hablado del día Ahora, a las 9 de la noche 9 de la noche Ingreso libre Y aquí está toda la banda que te acompaña Sí, bueno, está, este, los Clash Revolution son Janio Cuadros, Adrián Arguegas Está Eduardo Guevara El día de hoy Adrián en la batería no nos va a acompañar Nos va a acompañar Carlos San Román Un joven baterista muy bueno, muy eficiente, con mucha energía Y este tema se llama Iken Dance Que es uno de los temas de la discografía de los grubos Que solemos interpretar Poco conocido, porque Iken Dance apareció en un álbum Que se tuvo que editar en un momento en que los grubos ya estaban, digamos, desapareciendo Se había quebrado la banda Pero que lo decidí adoptar para los shows on the list El tema era tuyo Claro, evidentemente Pero es que el contenido de esta canción habla de lo que sucede diariamente Te levantas, prendes la televisión Ves que hay robos, violaciones, corrupción Sales a la calle, el tráfico, la gente está estresada Este, no puedes contactar con tus amigos porque se te acabó el saldo Quieres ir a la farmacia a sentirte mejor comprando medicinas Y te cobran muy caro Y te metes muy bueno en el último minuto Y te has eliminado Entonces, adoptamos esta canción para el setlist solista Porque guarda ese concepto de honesto y ciudadano Igual, la gente que sigue a los grubos y te va a ver como solista ¿Te pide canciones de los grubos? Sí, bueno, de hecho No son muchos, pero hay gente que ha seguido a los grubos desde antes Y que suele asistir a los shows Y que eventualmente, algunas canciones Me pongo la máscara que nos identificó Para tocar algunas canciones Y bueno, eso hace un poco la delicia Pero ya, evidentemente, la etapa de los grubos A nivel de banda en vivo, de conciertos Acabó Porque tú también sigues algunos proyectos de los grubos Pero como temas para El asunto de los grubos ahora es un poco para Mantener esa vida virtual que tiene Claro En las redes Hemos hecho a comienzos de año Una presentación que fue muy interesante Muy buena Que tuvo mucha concurrencia En el teatro En la plazuela del teatro municipal Hay unos videos que están ahí colgados Salió espectacular El año pasado hicimos este disco El Sartén Pepper Pero estoy prefiriendo apostar por esto nuevo Que es el proyecto solista Todos los que son músicos Los que son periodistas como tú saben Lo que demanda ser un álbum Y yo creo que hacer un álbum Para que te quedes con la música Para escucharlo en la mañana O para la hora que sales a correr Para hacer ejercicio No tiene sentido Lo que uno quiere es exponer su música Entonces 15 años de los grubos creo que es bastante Para que se haya expuesto Eventualmente lo volveré a hacer Pero necesito Quiero Siento la necesidad artística De que este álbum solista Llega más gente Tenga más gente Y por eso es que hemos armado Y este tour honesto y ciudadano Que empieza hoy en el Jarro Café ¿Va a seguir cuándo y dónde? Sí, son cuatro fechas a lo largo de agosto Hoy empieza en el Jarro Café A las 9 de la noche Hora exacta Porque así son ahí de puntuales Seguimos la próxima semana En el Victoria Bar Que está en Barranco Que es el bar de... Que antes se llamaba Mochileros Para los noventeros por si acaso En la cuadra de Osma ¿Qué cuadra pasa esta cuadra? En la cuadra de Osma Pedro de Osma 135 Ajá En una de esas casonas Tan bonitas que tiene Barranco Eso es el 10 El 18 Vamos a abrirle show A Campo de Almas En el Jail Bar O en el Jail Rock Como se llama ahora ¿Qué está en...? Eso es el sábado 18 Ya, eso está en... En el centro de Lima Ya Ok, Nicolás de Piero En el centro de Lima Y cerramos este Este tour de cuatro presentaciones También acompañados de Campo de Almas Que nos devuelvan la visita Como invitados En el emblemático Dragón de Barranco ¿No? Eso es el viernes 24 de agosto A Rock Café Hoy Victoria Bar El 10 Y el Rock Y el Bar El 18 En el centro de Lima Y el 24 El Dragón de Barranco Todos estos Estos conciertos Ajá De Juan Carlos Guerrero Y su Black Revolution Y esto me va a tirar A dormir ¿No? ¿Por qué? Porque es una chamba Bonita Me gusta Me encanta Pero es Como tú lo escribiste Hace un rato Juan Carlos Guerrero Tal, 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 tal Pero creo que ahora Los muchachos de hoy Que hacen música Los jóvenes Se dan cuenta Y ya la tienen bien clara Que no necesariamente Tienen que ellos decir Basta con mi talento Yo canto Y alguien me va a venir A ayudar Yo canto Yo compongo No O sea Todo tiene que Los chicos de ahora Los que hacen música En bandas O solistas Tienen Y ya se han dado cuenta Que son un producto Exacto Y tienen que estar pendientes De todo Exacto O sea Siempre como dice Este hecho ¿Quién mejor que tú mismo Para que se hagan las cosas Como tú quieres? Pero a partir de eso Lo que tú dices Es sumamente cierto Si no estás pendiente De lo que vas a exponer De tomarte la foto apropiada Algo que siempre hablamos ¿Ok? De tener el video Con el sonido apropiado ¿Ok? No lanzar simplemente Cuando hacemos presentaciones en vivo Nos tomamos el trabajo De hacer una captura Desde la consola Llevarnos el audio en vivo Al estudio Procesarlo Masterizarlo Para poder tener un resultado Como el que acabamos de escuchar O sea Que es en vivo Pero lo puedes escuchar Nítidamente Y la gente lo puede apreciar mejor ¿Cuántos años en la música? Uff Desde que empecé Empecé Yo creo que son ya Casi 30 creo 30 años en la música De verdad Y ahí vas a redondear la entrevista 30 años en la música Y sigues pendiente de todo Sigues aprendiendo Sigues motivado Como el primer día Gran ejemplo Para todos los que empiezan Exacto Y a veces en el año Cinco Ya quieren tirar la toalla No Lo que pasa es que Mira Con este tour Honesto y Ciudadano He empezado a aprender Cosas nuevas Sobre todo En este asunto Del manejo Y trato con los locales Del manejo De la publicidad Cosas que jamás había visto Reconozco Y eso lo hablaba ayer Con la banda Que me había quedado Un poco en los 90 Pero todo es distinto Ahora Todo es mucho más rápido Mucho más dinámico La gente con la cual Tú interactúas Es gente mucho más joven Que tú Y está mucho más rápido Y te hace cosas No sé El otro día Tuve una entrevista Con la gente De uno de los locales Donde íbamos a tocar Terminó Y a los 20 minutos Cuando salí Estaban manejando Y ya me habían mandado El flyer de la publicación O sea Hay que estar tratando con eso Suerte Suerte Con estos 4 conciertos 2 Hard Rock Café 10 Victoria Bar 18 Junior Rock Y el Dragón de Barranco 24 de Agosto Gracias por Gracias a ti Yoni como siempre Suerte No No